¡Muchas gracias! ¡Estrellado! ¿En qué consistirá? Pues consiste en seis huevos, la mitad tienen harina y la otra mitad tienen confeti, ¿verdad? Sí. ¡Hora empezamos! Miren, aquí están los huevos que contienen harina o también pueden contener confeti, pero no sabemos cuál es cuál. Bueno, vamos a empezar el reto, un piedra, papel, la tijera para que alguien empiece, el que gane empieza, el que pierda, el huevo estallado en la cabeza. Bueno, lo presento en mi hermana. ¡Piedra, papel, la tijera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me empiezo yo, amiguitos! Toma uno, por mí. ¿Es este? Sí. ¿Aplausos? ¡Halina! ¡Muchas gracias! Muy bien, amiguitos. Está el primer resultado. ahora me toca a mí el hijo este el hijo este le tocó complete a mi voz bueno ahora me toca a mí ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? el ese ay siempre me toca a los alineados a mí me toca a los alineados a mí me toca a los alineados este deja lo que viene ahora yo elijo este este toma toma gracias ahora tú elige uno ¿tú cuál quieres? ¿qué? tú cuál elige uno tienes que te invitar a hacer tú no no ya me toca a mí este 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 ahora me toca a mí el último huevo toma aviéntatelo harina así listo el reto está listo bueno si les gustó denle manita arriba suscríbanse y formen parte de nuestra locura adiós déjame ganó mi hermana no 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 si no es es no no